La seguí a cada hora, a cada hora Y la quería en silencio, profesora Nunca imaginó el amor que le tenía Era mayor su interés, por saber cuanto aprendía Se marchaba caminando, siempre sola La miraba por su porte, mi señora Así fue mi amor frustrado, fue una aurora Pero en suma solo fue mi profesora Solo espero que comprenda, profesora Que el amor no tiene edad ni vestidura Que no le importa el color ni la figura El amor no discrimina cuando aflora Solo espero que comprenda, profesora Que mi amor ni aun el tiempo lo devora Y perdonen si acaso la ofendo ahora Nunca es pecado el amor, mi profesora Cada día allí llegaba sin demora Solo porque ansiaba ver mi profesora No leyó en mis ojos eso, que aun la añora Que la amé con gran respeto, profesora Solo espero que comprenda, profesora Solo espero que comprenda, profesora Que el amor no tiene edad ni vestidura Que no le importa el color ni la figura El amor no discrimina cuando aflora Solo espero que comprenda, profesora Solo espero que comprenda, profesora Que mi amor ni aun el tiempo lo devora Y perdonen si acaso la ofendo ahora Nunca es pecado el amor, mi profesora Que la amé con gran respeto, profesora Como mucho que yo te amé, lo digo ahora Ahora que tú eres ya mi profesora No leyó en mis ojos eso, eso que aun la añora Que la amé con gran respeto, a mi profesora Como mucho que yo te amé, lo digo ahora Ahora que tú eres ya mi profesora Solo espero que comprenda, que comprenda, profesora Que mi amor ni aun el tiempo lo devora Y perdonen si usted Con mucho respeto, profesora Para ti Como mucho que yo te amé, lo digo ahora Ahora que tú eres ya mi profesora Que no le importa el color, ni la figura El amor no discrimina cuando aflora Que no te amé, lo digo ahora No te amé, lo digo ahora Que no te amé, lo digo ahora